¿Una Ancient City debajo del agua? Todos saben que es posible, pero ¿alguna vez vos viste una? Si la respuesta es no, podrás usar ahora esto. Te dejo la siguiente semilla, y tenés que ir a estas coordenadas, y podrás ver que sí son reales, raras pero reales. Pero, ¿qué pasaría aquí con el Warden? Como puedes ver, estoy en Survival, y empezaré a molestar a este sherryacker, para que empiece a darme advertencias, y por resultado, llame al Warden. Como puedes ver, las partículas las hace, la ceguera te la aplica, pero el Warden no aparece, así que con una poción de respiración, te puedes radiar toda una ciudad sin ningún tipo de peligro. Si esto no lo sabías, deja ahora un like, y suscríbete para saber todo sobre Minecraft.